Hay que dejarla fortalecer desde la raíz para luego sí peloquearla o peloquearla como usted quiera, así se dice en la calle. Pelota por la derecha, arranca, se viene el primero, aquí está, arriba, pierna derecha, sacó el portero, ahora sí desde atrás, remate al marco, gol, 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 gol. Robert James Balanta, gol, gol. Gol. Del Boyacá, del Boyacá, del Boyacá Chico, chico, chico Gol De Valanta con la 7 No, 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 no Montes, todas no se pueden parar No, 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 no No hay nada que hacer el balón junto a la rey Aquí en el estadio de la independencia Se celebra Boyacá, chico, tiene 1 Valledupar, 0 Comenta Carlos Alemán y Wines por más El pase de él, de Javier Calle El número 18 es formidable Para Iván Rivas Después la muy buena tajada Del portero Montes y llega ya Valanta a marcar Lo que ya merecía hace rato El conjunto del Boyacá, chico, porque había sido más Porque había intentado, porque había arriesgado Porque tiene un modelo de juego mucho más reconocible Que el de Valledupar y se va adelante 1 por 0, gol de Gamer, Valanta Para darle entonces En este caso al Boyacá, chico Tres puntos más de manera parcial Que lo ubican Salta de calidad En la tabla general de posiciones En este momento De fortaleza que es el líder Javier Calle levanta con la zurda Cabezazo, palo y gol Golazo Golazo Del Boyacá, del Boyacá, del Boyacá, del Boyacá, chico Gol Del capitán Fran Lozano No, 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 Montes No hay nada que hacer El balón junto a la red Pese el esfuerzo En el estadio de la independencia Boyacá, chico, tiene 2 Valledupar, 0 Que bien por el cap Y premio Para un talentoso Comenta Carlos Y ahora sí El resultado se apuesta Mucho más a la realidad Va un poquito más de la mano Juego y resultado Porque había sido muy superior El Boyacá, chico Y ahora Un premio para uno de los mejores De la cancha Fran Lozano Gran cabezazo Totalmente solo Llega para marcar el 2 por 0 Victoria justa y merecida Para Boyacá, chico Que sigue sumando En la posibilidad ¿Por qué no? De quitarle más posiciones al Bogotá